Y aquí el Top 4 de las mejores lociones refrescantes para caballeros. En primer lugar, está Power OCD 8 de Antonio Banderas. Esta es una fragancia de la familia olfativa, aromática verde para hombres. La fragancia es nueva, el Power OCD 8 fue lanzado en 2018. Con notas de salida, estos son los aromas que se perciben al momento de aplicar. La fragancia y en este caso son olor a bergamota y a manzana. Le siguen las notas centro o de corazón. Estos son los aromas que se perciben media a una hora después. Y en este caso son olor a lavanda, esclarea y a brotano. Y finaliza con las notas fondo base. Estos son los aromas finales cuando las notas anteriores se hayan evaporado. Y en este caso son ámbar, amusco, jabatón capa, joli y notas amaderadas. En segundo lugar, está Acqua Essenciale Blue de Salvatore Ferragamo. Esta fragancia es de la familia olfativa oriental Fauguer para hombres. El Acqua Essenciale Blue fue lanzada en 2014. Y la nariz o perfumista detrás de la fragancia lo es Alberto Morillas. Con notas de salida como el cartamomo, olor a bergamota de calabria y limón. Sus notas de corazón son el cedro de atlas, la lavanda y el cipriol. Y finaliza con sus notas bassofondo, que son olor a belluy, a batonca, ambrosan y a pacholí. En tercer lugar, está Fan Defendi Porón Acqua Defendi. Esta es una fragancia de la familia olfativa aromática, acuática. Para caballeros, Fan Defendi Porón Acqua fue lanzado en 2013. Y la nariz o perfumistas detrás de la fragancia lo es Francois Dimechi, Delphine Lobo Crate y Benoist Labusa. Las notas de salida, bergamota, limón, lavanda y notas marinas. Las notas de corazón, salvia, albahaca, diventa rosa y cardamomo. Y sus notas fondo son olores, a cedro, almizcle y a cuero. En cuarto lugar, y no por eso menos importante, está DKNY Love From New York For Men de Tana Curran. Esta fragancia es de la familia olfativa, amaderada, aromática para caballeros. DKNY Love From New York For Men fue lanzada en 2009. La fragancia contiene los siguientes ingredientes. Clementina, hojas de cilantro, sándalo, pacholí, trozos de madera a la deriva, hojas de violeta, gamusa, nenúfar, bergamota, iris blanco, geranio y cardamomo. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides, suscríbete y comparte.